Así es amigos, todo esto de Laura quiere decir que está protegida por la producción. La gente sigue comentando también de Alana y del Sebas, que andan medio soberbios. La producción pues ya eligió finalistas y pues a Leida, ¿no? A Leida que continúa despechada y más con todo esto que pasó el día de ayer del Pepe. Así que pues a darle con la información, sino lo más importante, todo esto que les digo de Laura, ¿no? Lo que pasó ayer es que salió Jesús More, este actor del Señor de los Cielos. Pues la verdad es que a muchas personas les incomodó por el simple hecho de que a Laura sí le perdonaron pues espinas. Un platillo feo, ¿no? En resumidas cuentas. Pero pues a Jesús More, así de que no le pusiste comino y ya de ahí se agarraron. Y pues mucha gente dice, no es justo que pues hayan sacado a este Jesús More y que hayan conservado a Laura. Pero es algo que ya se había comentado de pues ya hace muchas semanas, hace al menos dos o tres semanas, de que pues Laura tenía que salir ya desde hace rato, pero no la sacan porque pues tiene ahí un convenio. Yo creo que en la producción con Telemundo van a trabajar en un proyecto juntos. Algo así por el estilo está sucediendo que los jueces deliberaron que pues ella se quedara y que Jesús se fuera. Y es que pues sí, por otro lado, Laura yo creo que es la más polémica de la temporada junto con Spanik. Y que pues ya no está de Spanik, entonces lo tenemos a la Laura que pues simplemente está protegida por la producción. Aunque por otro lado esto del grupito de los amigos cool y no sé qué tanto donde están Alana y Sebas. Mucha gente sí le llega a incomodar porque siente que son también favoritos de la producción. Siempre están juntos, casi nunca han estado en riesgo de eliminación. De hecho nunca creo. Y pues eso les da ventaja, ¿no? Eso les da ventaja porque Alana es chef. Pues Alana ya de por sí tiene muchas ventajas. Y en el caso de Sebas, pues yo creo por ser amigo o pareja. Ya ven que se rumora que son pareja, Alana y Sebas. Pues mucha gente se los sienta acá medio alzaditos, ¿no? Y pues todo esto que se corrió rumor de que la producción ya eligió finalista. Se rumora pues que podría ser Laura, que podría ser Alana. Y no necesariamente se estará colando nuestra Génesis. Vamos a ver que pues qué es lo que está pasando. Marisol pues ni sus luces. Entonces pues se complica mucho la situación para los que tenían a sus favoritos. Porque pues por ejemplo ya salió Johnny Lozada, ya salió Jesús, ya salió el Gumps. Ya no hay tantos favoritos. Todo esto de Sara y Juan Pajil seguramente lo hicieron por estrategia para durar más en la competencia. Pero pues le quedan dos, tres semanas. Entonces pues no va a servir de mucho. No se hizo tan famoso y menos por todo esto de Pepison. Y pues hablando de Pepison, Alana continúa haciendo pues declaraciones. Continúa despechada. Mucha gente le comenta precisamente que pues todo esto que pasó con Jonathan Islas. También orilló a Pepe a optar por Madison. Porque pues saliendo Pepe de la Casa de los Famosos. Se enteró de esta dinámica que existió entre Aleida y Jonathan Islas. Entonces pues como que no le agradó mucho. Y pues todo eso empezó pues como un mutuo acuerdo. Como un contrato. Pero pues no le salió porque a los dos los atacaban mucho. Entonces pues al final del día ya los dos acabaron con el contrato. Muchos ubican a Pepe como que usa a las mujeres. Yo no creo que sea tan así. Porque mucha gente sí comenta de hecho eso. Y que Osmel y Rey Grupero lo desenmascararon a Pepe. Pero pues hay opiniones divididas en todo eso. Si Pepe usa o no a las chicas. En cuanto a esto de las declaraciones que dijo del polémico beso en Nueva York. Pues pues no queda tan cerrado el tema de Pepe y Son. Sigue igual de abierto. Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios que opinan. Pues en primer lugar de Top Chef VIP. De que la producción ya tiene a los finalistas. Yo creo que sí ya eligió finalistas. Y por otro lado de Pepe, Madison y Aleida. O sea Aleida merecería otra oportunidad o no. Yo siento que hay que preguntarle al Pepe. Así que pues gracias por ver mi video. Suscríbanse, activen la campanita. Yo soy Rops. Me despido. Quédense mucho. Bye bye. Chau.